Hay más interacciones posibles en un juego de ajedrez que átomos en el universo conocido. Si tienes migraña, se te puede quitar poniendo las manos dentro de un recipiente con agua y hielos. La costumbre de pintarse las uñas nació en China y esto indicaba el rango que tenías en la sociedad. La segunda palabra más conocida en el mundo es Coca-Cola y la primera es OK. La palabra reconocer se puede leer al derecho y al revés. La imagen de Papá Noel o de Santa Claus que tenemos actualmente de un hombre mayor, gordo, con cabello blanco y barba, fue elaborado por Coca-Cola para una campaña navideña. Si masticas chicle de un determinado sabor mientras estás estudiando para un examen, cuando tengas dicho examen y si vuelves a masticar el mismo sabor de chicle que tenías cuando estabas estudiando, es más probable que recuerdes todo lo que estabas estudiando. El lago más contaminado y peligroso del planeta se encuentra en Rusia y se llama Karachay. Fue contaminado durante muchos años porque se depositaban desechos radioactivos en dicho lago y con tan solo estar una hora dentro del lago te puede causar la muerte.